Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Fibra Obras y Servicios SRL, somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Electricidad Areve SRL Casa Central, Viamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadareve.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram, arroba Cocot Dufour Facebook, Cocot and Dufour www.cocot.com.ar Un mundo lleno de desafíos y oportunidades Un nuevo canal de encuentro para emprendedores Aquí comienza Pasión Emprendedora Con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum Buenos días, esto es Pasión Emprendedora Bueno, aquí como todos los miércoles a las 9 de la mañana En este programa número 152 Te voy a tratar de no emocionarme porque Es nuestro anteúltimo programa En este formato No significa que no vamos a volver Vamos a volver Pero personalmente he decidido hacer un parate Un parate de pasión Hay mucho material Hay muchos videos Se está reformulando la página web Hay más de 65 editoriales Grabados, puestos en Spotify Y quería compartir con ustedes Esta tristeza de dejar este espacio Es un espacio que para mí fue muy nutritivo Agradezco a la gente de Radio Palermo Y también a la gente de Radio Conexión Abierta Julia Sánchez y Daniela Ferri Pero lo aviso El miércoles que viene Hacemos el cierre Solo aviso que este es nuestro último programa Programa número 152 152 programas al aire Algunos hay más Pero porque se repitió Porque no se pudo hacer el programa Voy a dedicar este programa A un ser muy especial Que ayer volvió a demostrarme Que es un grande Estoy dando el doctor Daniel Estambuliano Ayer me ayudó con algo muy importante Y siempre está al pie del cañón Me ha salvado la vida Cuando yo estuve Muy complicado Hace más de 8 años atrás Y es un grande Quiero dedicar este programa A este grande A este grande que tenemos En la comunidad armenia Y en toda la Argentina En tema de infectología Más en estos momentos Daniel, gracias Como siempre Y gracias por estar como siempre Bueno Vamos a las noticias Vamos a hablar Vamos a hablar Algo muy muy interesante Que me causó muchas gracias Porque está muy bueno Hay una Hay una bodega Española Que en este tema Del reciclaje Se llama Tito Este Tío Alba O Tío Alba Con Iguiliega Generó Una caja Una caja En donde La caja del vino Después se usa Para pajarera O sea Para que los pájaros Estén ahí adentro Es una caja de madera Con un formato En donde queda La caja de madera Y después se puede utilizar Para que los pájaros Tengan su nido O sea Como Como reciclar Y como darle a la naturaleza A un espacio Para que un pájaro Tenga su nido La verdad Muy creativo En estos momentos Donde estamos trabajando Tanto Con la ecología Y la sustentabilidad Bien Ayer se trabajó La ley Del conocimiento Y voy a hacer Un stop acá Qué manoseada Que viene ¿Por qué manoseamos Tanto Algo tan importante Para el país? Después nos jactamos Que nuestros científicos Son Los que hacen Las detecciones Generan vacunas Generan anticuerpos La ley de conocimiento No es solo software Implican un montón De cosas O sea Es necesario Tener una ley De conocimiento Amplia Y que subsidie La industria No solo El software Que no solo Pase por el CONICET Tener una industria Del conocimiento Implica Todo Lo que queremos Que las universidades Hagan ¿Y por qué lo digo esto? Hoy leí algo Muy curioso Que las universidades Chileras Están teniendo Serios problemas Porque Parece que te Contagiaron un poco Con las universidades Argentinas Que son formadores De papers Que nadie lee Durante mucho tiempo Nuestros científicos Se dedicaron A escribir papers Para tener subsidio Para seguir escribiendo papers Para tener subsidio Que nadie lee Solo Algunos Hacen Y solo Muy pocos Leen O para estar Nomenclado En una En una revista Técnica Y que eso Le dé handicap Y las veces Que es nombrado Ese Ese científico Más plata gana ¿No? Como Más o menos Como si estuviera Pasando por el canal De youtube Y cada vez que pasa Por el canal De youtube A alguien le paga Más publicidad Pero de otra manera Digo esto Porque No hay salida Para el país Si la ley De conocimiento No avanza De una manera Fuerte Y con esto Me quedo Con otro comentario Que recibí El día de hoy Que lo volví a escuchar Lo escuché ayer Lo escuché hoy Que las empresas Que el Estado Le dio préstamos El Estado Quiere tomar participación Yo con la gestión De Alberto Fernández No tengo nada Nada en contra Todo lo contrario Estoy muy a favor De muchas de las cosas Que han hecho Hasta el día de hoy Pero yo les garantizo Que la mitad De las pymes Y de quien se quiere Ir con la empresa Le entregan la llave Los empleados Los cheques rechazados Y las deudas Y se van a Uruguay Así como se los digo O sea Le entregan Los empleados Con las indemnizaciones Las deudas Los cheques rechazados Y adiós Me voy Con la misma plata Que me prestaste Ojo con las cosas Que están diciendo Porque La cosa No es tan simple Las empresas Están Muchas semi quebradas El gobierno Está tratando De que no se pierdan Las fuentes de trabajo Está muy bien La verdad Es felicitar al gobierno Por esta gestión Ahora que salgan a decir Que se van a quedar Con parte de las empresas La mitad de los empresarios Seguro que le devuelven Las empresas Y se va Se va a cualquier lugar Desde Costa Rica Uruguay Estoy escuchando de todo Hasta Paraguay Bueno Antes Lucía Denevi Era auditora Se dedicaba A auditoría A reportes Más o menos Como Ale Marcote Y que hizo Creó Y ya me tienen cansado Con estos nombres En inglés Se llama House of Matt Home Por qué llamarlo En inglés Por qué no llamarlos Las jóvenes De las colchonetas O la casa De las colchonetas House of Matt Por qué les tienen Que poner un nombre En inglés Porque si vivimos acá Y somos 44 millones De habitantes Bueno Creó este emprendimiento Dedicado al diseño Y la comunicación De las colchonetas Para yoga Que son sustentables Y que ofrece La posibilidad De personalizar El producto En función A la preferencia La verdad Lucía Muy bueno Poner un nombre En inglés Más que allá Usted me puede decir Fernando Vos ponés Todos tus temas En inglés Sí Me pongo eso Porque me gusta Alguna vez Este Julia Que está ahí Hola Julia Gracias por todo Este Julia Me dijo Pone algún tema En español Y puse algunos temas En español Pero bueno Volvimos al inglés Porque bueno Estamos en una época Que necesito Este tipo de música Hoy vamos a tener Una música Muy interesante Bueno Otro tema Que quería encarar Importante Es que está pasando Con las cadenas De alimentos ¿No? Porque la gran mayoría No puede subsistir Con el delivery No puede subsistir Con el delivery O sea De alguna manera Van a tener que normalizar La forma de sentarse La forma de comer Como ya lo está haciendo Europa La forma de conseguir La comida Por lo menos Para tener menos contacto Y que la gente pueda salir Con un documento impar Con un documento impar Al restaurante De la esquina No te digo Que eso vaya De caballito A la costanera Pero que pueda De acuerdo a su DRI Puede ir Hace un radio Porque la industria gastronómica De la Argentina Es muy importante ¿No? Este Y esto Finalmente Esto finalmente Va a llevar a que muchos Caigan Y ya no hay Una ayuda del estado Para darle una ayuda A alguien Acá No es un tema De una ayuda del estado Acá Significa Un poco de solidaridad Con el delivery Ayer hablaba Con alguien Que maneja Un restaurante De un hotel boutique Hotel boutique Se refiere a Turistas De alto nivel económico Y que es Boutique Y que necesita Ese tipo de turistas O sea Este tipo de turistas No vienen Nadie conoce El restaurante Se tiene que reinventar Como delivery Y como delivery ¿Cuántos deliveries hay? O sea Que tenés que Encima de reinventarte Encima de Reasignar Toda tu logística Aparte Porque acá la logística Lo hacen los mozos Aparte de eso El delivery Tiene que estar Organizado Para que sea Atractivo Para el otro Porque hay Un montón de gente Haciendo delivery O sea Ojo No es algo tan simple No se va a salir Este Tan simple Finalmente Una mala para Google No le permitió A una usuaria Acceder A sus datos Es una mala Ya va a la justicia Argentina Ojo Los cojo Con los que tienen Contactos O datos Con Google Porque esos datos Son propios No son de Google Bueno Ahora Vamos a un tema musical Hay tantas noticias Para dar Pero lo más importante Que quiero decir es Hoy 3 de la tarde Municipio 3 de febrero Astrid Enríquez La creadora De Aprevalo.net No te lo podés perder A las 15 horas 3defebrero.gov G-O-V-AR Barra Capacitacion Online Metete Va a ser Una hora Solo una horita Una horita De La experiencia De ella Y aparte Como mujer Emprendedora No te lo podés perder Vamos a un tema musical No te lo podés perder No te lo podés perder No te lo podés perder ¡Suscríbete al canal! 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 de la empresa lo puede tener en facebook con el programa de mensajería messenger lo puede tener en whatsapp digamos que lo importante de esta tecnología es que se puede implementar en diferentes canales y la parte va digamos no quiero ser demasiado técnico así la audiencia puede entender para los emprendedores exactamente y lo que tiene es un motor atrás que es el mismo para que en los diferentes canales puedan tener la misma lógica de respuesta entonces lo más importante de esto es aprovechar todos los canales de comunicación porque lo que está pasando hoy en día es que las empresas por bueno un poco forzadas por esta pandemia se fueron a canales digitales y empezaron a tener inconvenientes de incapacidad no porque no sean capaces sino porque no les da el tiempo de responder a todas las consultas que les llegan por todos los medios digitales entonces acá también viene la importancia de esta herramienta porque lo que viene a hacer es resolver ese problema es capaz de atender y responder a todas las consultas en inmediato en forma inmediata digamos en milisegundos está respondiendo a consultas y está guiando porque esto lo más importante no es que tiene un lenguaje natural como el humano y puede dar una explicación de cinco minutos sino lo que hace la inteligencia artificial es entender cuál es la intención del cliente cuál es el motivo por el cual se está comunicando y responder en forma conciso guiándolo a través de menúes a realizar la acción o obtener la respuesta que el cliente está esperando obviamente estos los que se llaman estos flujos de conversación que las empresas piensan para colocar en estos canales de atención están pensados de antemano a esta inteligencia artificial se le entrena para que pueda entender y responder en forma consistente a lo que lo consulta y lo que hay que entender también es que nunca se termina ese entrenamiento sino que cuanto más experiencia tiene más le habla más utiliza el canal el robot cada vez aprende más y cada vez responde mejor y como vos por ahí comentabas al principio puede suceder que alguna consulta que ingrese o en realidad muchas no no alguna el robot no esté capacitado para responder por cual entonces ahí claro porque por ahí uno lo pensó el flujo para hacer ventas porque tiene un ecommerce y dice bueno yo voy a vender productos y el robot va a fijarse si tengo esto va a responder precios va a responder características de los productos pero no pensó ese flujo de conversación para que entienda algún reclamo de este pedido por ejemplo no me llegó entonces cuando llega esa el robot ve una intención que dice para yo no sé qué responder sobre esto no me dijeron qué es lo que yo tengo que decir porque no deja de ser un software atrás un programa que responde de acuerdo a lo que se le dijo que responde lo que hace es derivar un operador entonces nosotros hay una plataforma que brindamos junto con esta tecnología donde todas las comunicaciones que el robot no entiende alguien las puede estar viendo en una pantalla para que le suene el alarmante le dice mira esta en particular la tenés que atender podés responder manualmente como si usáramos el whatsapp web desde la aplicación es uno responde manualmente desde ahí un operador y continúa esa conversación asesorando ese cliente entonces esto es fantástico porque para el tercero que es el que se comunica es sumamente transparente o sea la única diferencia que tiene para saber si le está contestando el robot del humano es los segundos de diferencia que tarda la respuesta digamos pero pasa a ser totalmente transparente la experiencia del otro lado como usuario en esta pandemia en donde uno quiere comprar cosas online no se mete en una en un sitio me pasaba con una empresa internacional internacional con un producto internacional en la argentina no podía cerrar el circuito de compra el changuito quedaba colgado cargado pero no podía cerrar el circuito de compra y y la máquina no me daba respuesta y el whatsapp menos o sea yo quería decir cómo cierro el changuito para pagar y la persona me decía tiene que pagar no nos lo quiero saber cómo hago para pagar ahí se utilizaba no me decía tiene que hacer tiene que ir al changuito abrirlo en el fondo vaya hasta el fondo de abajo porque al final después de una semana lo encontré vaya hasta el fondo haga el scroll down hasta abajo ponga continuar y ahí ponga la tarjeta pero una semana 15 días fue ya me llamó la atención una compañía multinacional en la argentina si no a ver todo eso depende de cómo se piensa el circuito y para quién está pensado tiene que ver con cómo se piensa esa solución la realidad que todos estos asistentes virtuales van a responder de acuerdo a lo que se le diga que responda entonces si en ese proceso de diseño y desarrollo de del asistente virtual lo que se pretende es responder preguntas concisas y simplemente dice no si quiere pagar elija el medio pago y pague está pensando que el usuario tiene una dificultad que no lo encuentra o de otra índole ahí es donde se quedan como congelados esos procesos porque no le dieron curso hacia el final por eso es muy importante y entender que está este tipo de tecnología no deja de ser un canal adicional de comunicación y que atrás de este canal tiene que haber igual una persona un supervisor para poder atender esos casos que le exceden a lo que fue planificado que conteste ese asistente porque no deja de ser un software digamos a un avión que está volando si no es un hidroavión no le podemos decir que navegue por el agua esto más o menos pasa igual digamos uno le va diciendo qué es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial va aprendiendo también por sí misma y va contestando mejor pero si no fue planeado una funcionalidad el asistente virtual ahí no puede responder entonces una buena práctica que se usa en estos casos es decirle a este asistente cuando él entra una consulta que no es de las planeadas informarle al cliente al asesor es decirle mira disculpame no te puedo responder eso enseguida te derivo con un asesor aguardamos un minutito de la misma forma que cuando uno termina llamando por ahí a un concentro y dice espere cinco minutos de ser atendido en la realidad que la experiencia del usuario en el uso de esa herramienta si uno se comunica tres veces y lo ayuda y la cuarta queda no puede pero te comunican bien que este es el secreto si hay una buena comunicación donde te dicen disculpame en este caso particular vas a tener que esperar y ahora enseguida te resuelve tu problema cambia todo y hoy tu planteo en lugar de decir estuve una semana y lo tuve que resolver yo solo no me ayudaron hubiese sido otro mira qué bueno esta asistente y bueno cuando algo le excedió supo decir como las personas mismas hacemos esto me excede aguardó un segundo que pido ayuda digamos eso es lo más interesante muchas veces eso no está o sea ese gap entre no lo pude resolver porque cuando vos decís bueno chau te mandaba bueno estuvo bien atendido lo querés matar lo que estuvo bien atendido no 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 es que atendido no me dieron nada bueno eso le ponés no y después no viene la pregunta es por qué queremos comunicarnos con usted de los honorarios de atención etcétera es como que quedaste en el limbo claro bueno ahí hay mucha responsabilidad del proveedor de la solución digamos porque el empresario o aquella empresa grande chica mediana que quiera colocar esta tecnología no sabe simplemente escucha de oír investiga un poco tiene la curiosidad de decirlo o ve la necesidad de estar en determinados canales entonces ahí es donde nosotros las empresas que proveemos este tipo de tecnología nos ponemos en consultores y asesoramos y decimos mira son muy lindos los flujos que tenés tú a responder bárbaro te conviene hacer esto pero ten en cuenta estas tres cositas y hay como tips o buenas prácticas para implementar este tipo de tecnología que es nuestra obligación ponerlo sobre la mesa en el proyecto y armar un proyecto bien conciso para que la empresa pueda generar en sus clientes esa buena experiencia de uso en este caso esta implementación de esta empresa multinacional y demás y algo se les escapó al que le implementó la tecnología y no les dijo tengan en cuenta esta última parte de cómo se cierra el flujo de conversación la mía tenemos que ir un corte y ya volvemos ok vamos a un corte tenemos un desperfecto técnico esta semana vamos un corte y ya te doy el pase para él para él para él para el nuevo para el nuevo zoom listo dale gracias línea abierta para emprendedores sos un emprendedor libre te gustan los desafíos y tenés alguna inquietud en pasión emprendedora respondemos a tus preguntas y consultas para no y fibra obras y servicios srl somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza envergadura y complejidad Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Electricidad Areve SRL Casa Central, Diamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadareve.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro. Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes. Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas. Una marca para grandes y chicos. Instagram, arroba Cocot Dufour. Facebook, Cocot and Dufour. www.cocot.com.ar Inicias tu negocio. Aplicas tu talento. Sos creativo e innovador. Este es tu lugar. Pasión Emprendedora. Seguimos con Damiano Gremski. Ahora tenemos algunas preguntas. Ya salimos de la parte tecnológica. ¿Cómo fue que arrancaste este emprendimiento? ¿Y quiénes son los sosos? ¿Cómo fue que se dio? Hola, disculpame, pero la primera parte de la pregunta me la perdí. Bueno, es la tecnología. No se escuchaba bien, pero... La hago otra vez. ¿Cómo arrancaste este emprendimiento? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué hiciste antes como trayectoria? ¿Qué edad tenés? No tengo tu edad. 40 años. No, son el 27, el 28. No hay la cara en sube que se tiene. Hace una semana que entramos en los 40. En esta cuarentena, arrancamos los 40, hace una semanita normal. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Así es. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿cómo fue que te metiste en esto? ¿Trabajaste antes en otro lugar? ¿Cómo fue que quisiste ser emprendedor? ¿Tenés socios? ¿Cómo comenzaste? Contanos algo de eso, que siempre nos gusta ver cómo es el camino emprendedor. Bueno, a ver, la realidad es que empecé a trabajar desde muy chico, desde los 18 años, apenas terminado el secundario. Había salido una tecnicatura en sistemas. Y bueno, trabajaba de programador para una empresa. Que, bueno, justamente hacía, como te comentaba, estos desarrollos para seguros. Y empecé trabajando ahí desde muy chico, mientras cursaba la Facultad de Ingeniería. Entonces, fui creciendo, la verdad, en la empresa, hasta un punto que el dueño decidió asociarme. Y me ofreció, mira, Damián, para nosotros es muy importante. Nada, te queríamos ofrecer la posibilidad de asociarte, qué sé yo. Y la verdad que, bueno, obviamente uno la toma, muy contento. Y, bueno, a partir de ese momento, empezamos a participar. Yo con una visión más joven, tecnológica. La verdad, ya estaba terminando la carrera de Ingeniería. En temas de innovación. Y, bueno, empezamos a reconvertir esa empresa, que la realidad estaba pensada muy en el producto, digamos, como muy monoproducto, a, bueno, a empezar a innovar. Y en meter muchas cosas tecnológicas que en ese momento no estaba. Yo ahora estoy hablando ya, principios de año 2000, 2001, por esa época. Y para el año 2005, 2006, ya me empecé a asociar. Empezamos a crear transformación. Empezamos a hacer nuevos desarrollos de software. Hasta que, bueno, se da la posibilidad de, bueno, de comprarle a mi socio su parte, que él se quería retirar. La verdad que era una persona mayor. Nos pusimos de acuerdo. Y, bueno, a partir de ahí, quedé como a cargo de la empresa. Y, bueno, todas esas ideas y demás que queríamos plasmar, bueno, las empezamos a llevar a cabo, digamos. Empezamos a crecer, empezamos a tomar más gente, a armar diferentes estructuras dentro de la organización que nos permitían hacer muchas más cosas, más allá de ese producto de software en particular. Y, bueno, ya armamos un equipo muy bueno, que, bueno, ya tiene una permanencia de muchísimos años. La verdad que todas las personas que trabajan en la empresa nos acompañan nosotros hace no menos de cinco años, desde Departamento de Atención al Cliente, Departamento de Sistemas. ¿Cuánta gente son? Administración. La verdad que todos nos acompañan hace muchísimo tiempo, lo cual es un orgullo, sobre todo en estas empresas de sistemas donde hay mucha rotación y volatilidad. Es terrible, lo conozco perfectamente. Y, bueno, la verdad que este proyecto de tecnología de chatbot no surgió de mí, sino de parte del equipo que trajeron la idea de innovación. Y, bueno, somos una empresa muy perceptiva, entonces todos participan. Y esa idea, la verdad, que me gustó muchísimo. Y, bueno, le dimos vía libre. Le dije, bueno, investiguemos sobre esto, damos el proyecto bien de investigación. Bueno, salió que nos convencía muchísimo, que la inversión que había que hacer la meritaba, y creíamos que había un mercado muy bueno al cual la apuntar. Bueno, tomamos la decisión de invertir, de desarrollar, y, bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy conformes de los resultados, y seguimos en esa vía de crecimiento. Y, bueno, el mayor también de los orgullos es que, bueno, fue la misma organización y como nosotros estamos adentro, la que fue la que propuso esta innovación. O sea, no todo tiene que venir de arriba, sino que cuando hay cierta madurez en las organizaciones, bueno, las ideas, los proyectos también surgen de la gente que compone la empresa, que somos todos, y, bueno, eso es lo que más contento me pone. ¿Sos vos el único socio o tenés otro socio? Bueno, una de las personas de la oficina es asociado, yo soy el socio mayoritario. El socio mayoritario. Y la verdad que qué caminazo, ¿no? Un orgullo. Hoy en la editorial es emprender en caminos. Yo no tenía esto, pero, bueno, creo que las mentes se comunican. Después de tu salida viene un editorial al cierre y yo ni tenía ni idea, pero qué camino que has hecho. Te felicitamos. Gracias. ¿Has requerido alguna ayuda del CONSOF, del CONARSEC, del CONTAR, o del Capital Semilla, por ejemplo, para tu empresa o todo lo hiciste a pulmón? No, bueno, la verdad que hemos participado de proyectos, hemos tenido la ayuda del CONSOF en este caso, en tres proyectos que hemos desarrollado, nos han ayudado, porque, bueno, obviamente se necesita capital. La verdad que las inversiones de software son muy, muy costosas. Y, bueno, muy, muy largas. Son proyectos largos. O sea, no hay productos de software, sobre todo esta envergadura, donde están apuntados a muchos mercados y son masivos. No es que uno está haciendo un sistemita puntual cortito a pedido de algún cliente, sino que estás desarrollando software de alto nivel para proyectos de toda índole. Entonces, es como que la inversión es muy grande, son proyectos muy largos. Sí, sí, es lógico. No hay materias primas. Claro, son todas, son las hombres. Sí. Y, bueno, se necesita, digamos, ayuda en ese sentido. Y hemos participado del CONSOF y hemos tenido la suerte de que, bueno, nos han acompañado en varios proyectos. Pregunta clave para ir cerrando, ¿no? ¿Quién se ocupa en la parte comercial? Bueno. Porque en la industria del software, ese es un gran tema, ¿no? Si uno sabe lo que la industria necesita, lo identifica la demanda, pero después machear oferta con demanda es un tema. Sí, la verdad que, bueno, es un punto clave del que estamos hablando. Nosotros tenemos un departamento comercial que tiene su ejecutivo. Yo también me ocupo una parte de mi tiempo cuando no estoy en la estrategia y la organización de hacer parte comercial, porque la venta de software es una venta consultiva. Digamos, uno no cae en la empresa como a comprar zapatillas directamente por placer, por ahí, no solo por necesidad. Entonces, bueno, en esa venta, consultiva, las mismas experiencias, así como estamos conversando nosotros, se transmiten, hay mucho boca a boca, mucha recomendación. Y bueno, entre el departamento comercial y algunas gestiones que hacemos nosotros, bueno, estamos generando esa, a ver, no es una necesidad, pero estamos generando, se llama proceso de generación de demanda, digamos, estamos generando que las empresas estén mirando esta tecnología con buenos ojos y pensando en que les va a servir en su proceso de transformación por todas las ventajas que trae. O sea, estás hablando, este tipo de proyectos, lo bueno que tiene comparado con cualquier otro producto de software, es que tienen un ROI muy, muy alto. O sea, en poco tiempo ya estás recuperando la inversión, ya sea por aumento de venta, reducción de costos, optimización de procesos. Entonces, es palpable la inversión. Exactamente, es inmediatamente palpable. Entonces, por más que estemos en una situación muy particular, en esta de la cuarentena, están todos muy perceptivos a escuchar de qué se trata esto y por ahí implementarlo en sus empresas. Y lo que se está, y se produce un enamoramiento inmediato porque la empresa enseguida empieza a ver los jugos y los frutos de esta inversión y enseguida recomienda a su par o habla con un amigo y le dice, mirá qué bueno esto que implementé. Y hay mucho de eso también en este aspecto. Bueno, te felicitamos. La verdad, gran trayectoria, muy linda empresa, empresa empaquetada, linda, interesante, muy plana, o sea, no tan piramidal, bastante plana, con mucho ejemplo y mucha cohesión de la gente, cosa que es difícil en estos tiempos. Bueno, estás en el momento justo y en el lugar justo. Así que, no la podés cerrar, así que hay que desarrollar más. Felicitaciones y contá con nosotros para cualquier cosa. siempre estamos abiertos a que los emprendedores participen del programa. Así que, te mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Muchas gracias, Fernando, gracias por la invitación y bueno, desde ya agradezco las palabras también. Bueno, un fuerte abrazo y buena semana. Dale, igualmente. Chau. Chau. Bueno, seguimos en Pasión Emprendedora. Ahora... Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 Lady Gaga que habla de las miles de razones y todos tenemos miles de razones a veces para no emprender o para no jugárnosla cuando Damián nos mostró que empezó de empleado después de asociado, después de accionista y terminó como dueño se lo ve una persona honesta fuerte, doce personas trabajando no hay razones para no emprender y no hay razones para no perseguir tus sueños y éste no es éste no es una una oración de un pastor sino tiene que ver con la razón por la cual no emprendes y hoy la editorial llama caminos al emprender yo digo hay un camino Damián hizo un camino tenemos que tener un camino porque la gente se aferra a un camino entendiendo que el emprendimiento lleva a distintos caminos uno empieza por un lado y puede terminar en otro no hay un solo camino entender que hay un solo camino implica nada más y nada menos que aferrarse al miedo de fracasar o sea me aferro a esto porque esto es lo que me va a dar la vaca lechera digamos o la estrella para seguir y en realidad hasta que no nos damos cuenta que eso es lo que verdaderamente funciona los caminos son amplios distintos la innovación te lleva a esos caminos hasta que vos te das cuenta que es por acá ahora qué pasa cuando es por acá y te das cuenta que como en el mundo de hoy no va más el mundo te dijo paramos no tenemos más este camino hay que buscar nuevos caminos porque te seguís aferrando al camino original porque no pensás qué recursos tuviste económicos de experienciales o sea este de vivencia de gente o de capital social y de tu gente como hizo Damián cuando dijo la gente me dijo que había que invertir en el chat la gente de mi estructura qué recursos para mirar el mercado otra vez mirar lo que se puede hacer miro la experiencia que tuve yo y miro la trayectoria porque la gran mayoría se asusta cuando cambia de camino y piensa que el camino que tenía era seguro los caminos a emprender como dice este editorial son alternativas esas alternativas en un mundo dinámico como el de hoy cambian y se transforman hacia algo nuevo y para entender este algo nuevo sí o sí tengo que estar abiertos o abierto a muchos caminos al emprender a veces mandamos un proyecto y lo dejamos porque no es el momento no porque no se entendió porque no es el momento financiero pero cuando estas crisis aparecen hay un momento digo me está manejando a mí el camino este o yo quiero llegar al camino por qué no me dejo fluir por qué no me dejo fluir a través que como dijimos en otros programas las restricciones de este camino para ver si es por acá y si no es por acá si es por acá el emprendedor hace alternancia de caminos para elegir cuál es el mejor y sabe que muchas veces aferrarse a un solo camino es morir es que su emprendimiento caiga porque no tuvo la flexibilidad de lo más importante que tenemos que tener en este momento que es la adaptación estamos viviendo un momento de turbulencia entonces vos tenés que adaptar como una ameba a la situación y entender que estas nuevas normalidades como dicen otros esto que ya venía y se disparó como lo dije yo en otros programas esto es una nueva forma de construir el emprendimiento y el emprendimiento no se construye uno solo se construye del aprendizaje de uno y del reaprendizaje de uno más el aprendizaje de uno y del equipo ahora que pasa cuando me dicen no hay más camino no puede ser como hay gente que se está y voy a decir reinventando lo voy a cambiar se está reconfigurando no reinventando reconfigurando hay una nueva configuración o si no empezamos con estos verbos estos adjetivos trillados soy resiliente me tengo que reinventar tengo que innovar como si fuera tan fácil como ir al supermercado y comprar una gaseosa no no es así y vas a encontrarte que a veces no hay camino y que no hay camino implica que tenés que armar uno vos y que lo tenés que hacer en función a los capitales sociales que te dije antes y a los capitales que vos desarrollaste ¿por qué? porque es el camino del cambio el camino del cambio no es un camino conocido es un camino desconocido para emprender en estos momentos de crisis sí o sí hay que abrazarse al cambio aunque me duela aunque me dé miedo aunque no sepa pero no hay otra forma no me puedo abrazar al pasado pensando que mañana vamos a volver no mañana no vamos a volver porque ya todo es distinto y mucho está destruido les guste o no le guste este no es el 2001-2002 de la Argentina esto es peor y también es mejor porque tenemos mucha más conectividad mucha más cohesión tenemos redes antes no existía qué sé yo instagram facebook whatsapp el 2001-2002 no existía esto hoy enseguida alguien pone una plataforma y empieza a vender entonces les digo a todos miren el capital social que tienen entiendan su situación completamente no nieguen cosas si abarcan mucho no importa al principio abarquen todo lo que puedan hasta ver por dónde es el camino del cambio que tienen que atravesar y hay que ejecutar para ejecutar hay que equivocarse y si se van a equivocar mañana a la mañana van a volver con otra cosa y ver las distintas alternativas emprender en caminos o caminos al emprender son distintas alternativas no hay una hay varias lo más importante es saber con quién y cómo lo voy a hacer porque hoy este es el momento de armar alianzas un montón de alianzas que están armando en estos zoom en estos meetup en estos hangouts armen alianzas porque todos necesitan avanzar y todos necesitan abrazar el cambio para seguir adelante bueno este es el mensaje de la semana emprender con caminos o caminos al emprender buena semana nos vemos el miércoles que viene 27 de mayo último programa de pasión emprendedora en este periodo gracias 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 la quiero mucho buena semana gracias gracias